¿Qué tan propenso o propensa eres al autoesclavizaje? Aunque te parezca mentira, hay muchísimas personas adictas incluso a autoexigirse. Cosas que realmente no dependen de ellas mismas, incluso que no forman parte de su propósito. Y eso realmente a largo plazo causa muchísimo daño, es muy destructivo para el bienestar. Bienvenida, bienvenido a Psicología Espiritual Existencial, este canal que tanto nos gusta reflexionar. Y hoy hablaremos de la capacidad de autoesclavizaje, qué significa realmente ser una persona esclava o autoesclava, y qué implicaciones tiene, porque esto es fruto sobre todo de la fragmentación de espíritu. Como ya sabéis, en vídeos anteriores hemos tratado la fragmentación de espíritu como aquella situación en la que realmente nuestro propósito estaba comprometido por una expectativa externa, por una necesidad impuesta socialmente, y de esta forma es como que la mitad de nuestras intenciones van dirigidas al propósito y la otra mitad van dirigidas a satisfacer, o incluso todas las actividades o acciones diarias van dirigidas a satisfacer una necesidad impuesta, una expectativa que tiene el mundo sobre nosotros, creándonos un gran estrés y una situación que, de todas formas, nos lleva a un límite, a una situación límite muy autodestructiva para nuestro bienestar, para nuestra evolución personal y nuestro crecimiento espiritual. Si somos personas que nos exigimos mucho a nosotros mismos, a nosotras mismas, siempre viviremos proyectando esta necesidad y nuestras acciones se dirigirán siempre a satisfacer una meta que no se parecerá en nada a nuestro propósito. Nuestro propósito siempre lo alcanzaremos transitando el camino que a nosotros nos crea bienestar, que a nosotros nos crea este placer o esta autorrealización. Si nosotros ponemos como meta una necesidad respecto a la sociedad o respecto a un prejuicio que existe, incluso lo que nosotros creemos que debemos hacer, o si sobreponemos el deber ante nuestra necesidad más básica espiritual sobre nuestro propósito, esto nos va a crear una sensación de descontrol total, limitará nuestra realidad. Y aquí es donde empieza ya el malestar. Sobre todo la ansiedad y la depresión se dan en esos contextos. Es clave entender que para nuestro propósito, para ser libres realmente, dejar de esclavizarnos o autoesclavizarnos, debemos proyectar nuestras propias acciones en nuestra vida. Sí, sé que es muchas veces difícil alejarse de lo que se nos impone, o alejarse del deber, de lo que se supone que es el deber, pero es que sólo así conseguiremos rescatar nuestra propia identidad, despertar todo nuestro poder interior y desarrollar nuestra verdadera espiritualidad. ¿Qué te parece? ¿Estás dispuesto a desarrollar tu espiritualidad, a llevar tus acciones por tu propio camino? Eso te dará la clave y te dará la libertad. Puedes unirte ahora al canal de Psicología Espiritual Existencial para no perderte más vídeos interesantes como este. Incluso suscríbete al boletín oficial de Psicología Espiritual Existencial para no perderte ninguna novedad exclusiva. Próximamente se vendrá un curso muy interesante donde aprenderás a cultivar tu paz interior, este camino tan clave, este camino tan trascendental para poder superar tus límites, para poder dejar el pasado atrás y sanar las emociones negativas. Partiendo del autoconocimiento también es clave aprender sobre espiritualidad y voy a publicar un libro ya muy pronto sobre Psicología Espiritual Existencial. Si te suscribes o si me lo pides serás una de las primeras personas a leerlo. Apúrate porque a momentos de ahora solo faltan dos libros a repartir de forma gratuita y puedes ser uno de ellos. De todas formas tendrás el libro en la descripción y también en la página web. Y sin alargar más este vídeo nos vemos en Psicología Espiritual Existencial. Hasta pronto.